El que se llega a encontrar con la diabla, un pepazo en la cabeza. Esa perra tiene pacto con el diablo, es capaz de revivir. Bien. ¿El señor de qué se ríe? ¿Le parece gracioso? La muerte no es graciosa, puede ser la suya, la de nosotros. Y fundamentalmente tiene que ser la de ella, porque tiene pacto con el diablo, sí, señor. Ya le tengo a la cucha de Pipe. ¿Qué quiere que le haga? Nomás diga. No sé. ¿Le contestaron? Bueno, he estado llamando y llamando, pero yo no quería contestar, tú y Raúl. ¿Por qué? Mi doña, tres horas sin aparecer, le parece poquito. Usted es bobo. Llámelos, pregúnteles dónde están. ¿Encontraron algo? Ah. En el mapa no dice una ubicación exacta, no nos queda de otra que seguir buscando, ¿sí? Haz él. Es gente. Niños, niños, es gente. Es gente, recogen las cosas. No sé, pero es el tipo de más raro. Shhh. Esa voz es más desconocida. No, no quiero antes, dije que a las siete. Bueno, entonces, mañana nos vemos. ¿Está bien? Mucho cuidadito con hacerme una jugada, mi amor. ¿Cómo es el nombre de la señorita? Catalina Santana. ¿Sí? ¿Y entonces el caballero del carro es primo de la jefe? No, él no, él es mi chofer. Es que la están buscando en la puerta. ¿Quién? Una señorita. ¿Una señorita? ¿Qué señorita? ¿Cómo voy a saber quién es una señorita? Eh. Perdón, González. ¿Cómo es el nombre de la señorita? Catalina Santana. Mamá, por favor, escápate, te van a matar. Daniela, ¿dónde estás? Me tenía secuestrada, pero no logré escaparme. Por favor, vete, ¿sí? ¡Corre, muévanse! ¡Ay, diablo! No me arrodilló ante nadie. Primero muerta. Siempre vino a primera vez, Jessica. Neto, suéltela. ¡Que la suelte! No volvamos a ver, perra. No solo una pregunta, tenía que matarla. Tenemos otra oportunidad para entrar. ¡Bájale, abra! ¡Kiki! ¡Háganle, háganle! ¡Venos, venos! ¡Venos, Siti, por favor, no me falla! Es la última oportunidad que tenemos que acabar con esa rata. Háganle, por favor. ¡Kiki! Yo soy el hombre de confianza de la doña, ¿entendió? ¿Quién lo mandó o qué? Por su culpa, la doña y usted están como están. Así que, andate a tu perrera. ¿Qué está pasando? Nada, nada, contá, contá, pues, ¿qué pasa? ¿Vos querés saber qué me pasa, Valentina? ¿Quieres saberlo? ¡Contá! ¿Qué pasó, amiga? Me pasa que yo a usted la amo, Ale, yo a usted la amo. Que vos a mí me gustas y me gustas mucho. ¿Se acuerda que yo traje a una niña hace un par de horas aquí? ¿Cómo sigue ella? ¿Se acuerda? Ah, sí, claro. La niña que se escapó. ¿Qué? La diabla sigue viva, es culpa mía. Lo siento. Es él. Sí, ma. Sí, ma. Si la TEA está involucrada en esto, tenemos que hacer algo rápido o nos van a extraditar. Que está involucrada, capitán, si Marcial está aquí es por eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tengo una idea. ¿Cuál? Me voy a hacer pasar por muerta. La DEA está detrás mío, pues no me van a poder seguir investigando. Tengo muchas referencias suyas, así que le quiero hacer una propuesta. Lo que quiera, señora. Necesito que me haga pasar por muerta. ¿Cuánto me cuesta eso? Extiende las manos, por favor. Extiende sus manos, por favor. La otra mano, por favor. ¡Azúa la iguena! ¿Qué pasó? Titi, por favor, ¿qué está haciendo? ¡Se va a hacer matar, hombre! Ya estoy muerto, Marcial. Cálmese, cálmese, por favor. Ahora cárcel no regresa. ¡Está loco! ¡Al suelo! Las armas todos. Señor director, es una pregunta sencilla con una respuesta sencilla también. Capitán. Coleva, usted estaría dispuesto a firmar el acta de defunción de una persona por 25 mil dólares. La respuesta solamente tiene dos opciones, señor. ¿Sí o no? ¿Sí acepto? Por favor, una última oportunidad. Sí. Bueno, dos huequitos más y ya nos vamos. Eso. A ver, mi doctor, no es sino que me diga por dónde tengo que agarrar. Es por la Villa Armenia, yo les voy a indicar. Dale, pues. Oigan, acá algo como raro. Oigan, oiganlo. ¡Lepre! ¿Usted quiere que le ayude a recordar, doctor? Yo sí sé cómo lo hago recordar. Mire, si me dejan depresionar, de pronto yo podría pensar mejor y ahí sí me podría de pronto acordar. Pues no le vale que se acuerde, hermano, porque este calor no se lo aguanta ni su madre. Ya, estamos cerca. Yo sé que estamos por aquí en algún lugar cerca. Ya, hermano. Ya, calce. Don Albeiro. ¿Quién habla? Con Valentina, la hija de Jimena. Ah, ¿qué va, Valentina? ¿Todo bien o no? Muy bien. Le tengo una noticia. ¿En serio, Valentina? ¿Qué pasó? Sí, Catalina apareció. ¿Te apareció la niña, mami? ¿De verdad? Pero cuénteme más. Cuénteme. Pero diga, a ver. La niña está ahí. Calmémonos, ¿sí? Estamos cerca. Esto no es fácil, pero baje el arma. ¡Cual calmémonos! ¿Usted quiere que le ayude a recordar con un balazo en la cabeza o qué? ¡Diga a ver! Calmémonos, ¿sí? Calmémonos y seguimos buscando. Ya, yo creo que estamos cerca. Estamos en el lugar. Diga a ver. Venga. Rápido. Rápido. Yo le dije que ya se escondían. ¿Qué pasa? ¿Y las curas? Tranquilos, tranquilos, que eso es como pólvora. ¿Qué va a ser pólvora, calvo? Caminar, doctor, que ya me estoy desesperando. ¡Általe el disparo! Aquí va tu ya rural. Defina posición. Entendido. Ya vamos para allá. Vamos, vamos. ¿Y las pelas? Hermanos, dejemos eso para después. Vamos. Era aquí, era ahí. Ahí, en ese hueco, ahí era. ¿Ah, sí? Y si era ahí, ¿entonces qué fue lo que pasó? Pues no sé. Alguien se nos adelantó y vino y sacó ese dinero. ¿Qué me estás robando, desgraciado? Jessica, te aseguro que yo no cogí ese dinero. Ah, no, ¿entonces quién? Mira, Jessica, llegamos acá y hay como 20 hoyos distintos. Yo ya identificando el lugar donde estaba el dinero, pues llego directo a donde está el hueco. ¿Usted cree que yo soy idiota o qué? ¿Las únicas personas que sabían dónde estaba ese dinero? No, Jessica, también sabían los papás de Catalina. ¿Entonces qué me está diciendo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Que por fin ellos leyeron esa carta, por fin fueron y sacaron el dinero y entonces se fueron del barrio? Pues es lo que yo creo que estoy pensando. Déjame averiguar, por favor. Pues, ¿cómo le parece que yo ya no quiero que se vayan del barrio? ¿Qué? Así como lo oye. Yo sé que ellos están detrás del atentado que me hicieron y los quiero tener bien cerquitos. Ya encontramos a su doble. Perfecto. ¿Y eso que es el momento indicado para dar la noticia, señora? La prensa se entró y la atenta hoy están muy inquietos. No piense tanto y entonces hágalo. No, pero un momento. Yo no he terminado de hablar contigo. Pero entonces que sea rápido, señorita Daniela, por favor. Vamos, pues. A ver, sin empujar, chihuahua. Andate, andate. Llegaremos al doctor Calvo mientras doña Jessica nos dice qué hacer con él. Andate. ¿Cómo así que encerrar? Ah, pues. ¿Cómo así que encerrar? ¿Ustedes no saben quién soy yo? Sí, el... ¡Yo soy el senador de la república! Y el próximo cliente del cementerio. Andate. Llévelo, llévelo. Créanme, créanme que hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero no soportó la operación. No, mi papá. No, no se puede por él, mi papá. No, no. Señor alcalde, ¿cómo se siente en este momento por la muerte de su esposa? Señorita, señorita, por favor, no es el momento. Doctor, ¿conoce las razones de la muerte? No tenemos un comunicado oficial en este momento. Usted les estará informando con suficiente antelación. Les agradezco mucho. Señores. ¿Qué pasó? Buenas noticias. Amor, ¿cómo te fue? La diablo está muerta. ¿Qué? ¿En serio? Noticia de último minuto. Se confirma la muerte de la esposa del alcalde, Aníbal Manrique. Las autoridades departamentales informan que la señora Jessica Beltrán sufrió un accidente acuático. La notica, ya vamos en camino, ¿yo? Padrito, compadrito, está muerta. Está muerta, la diablo está muerta. ¿Qué? Sí, lo estamos escuchando aquí por la radio, compadrito. Se acabó la guerra, se acabó, está muerta. Ahí viene, mami. ¿Qué fue? ¿No? Se movió la fufurufa, la diablo. ¿Qué? 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 No, 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 no la vayas a escapar, no la vayas a escapar, por favor. Dios mío. Ella está muy mala, nos quedamos con ese recuerdo, por favor. No hay nadie. Ya estamos al otro lado, señora. Al director de la clínica hay que matarlo. Señora, y si esperamos unos días, porque es que es mucha coincidencia la muerte del director y la muerte suya, pues la gente empieza a hacer preguntas, démosle unos días. Ya, 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 sí. ¿Vos estás pensando en seguir con esto? Pues es que falta Daniela. Pero es que Daniela es una c***a Catalina. Daniela es la hija de la diablo, la diablo era la mala, pero ella ya murió. Ya, amiga, además pónete a pensar cómo es, ahorita tristeza peladita. La muerte de la mamá, Cata, yo de vos la perdonaba. No sé, tengo que pensarlo. ¿Qué vas a pensar, hombre? No, no tienes que pensar nada. Más bien, con esa plata que tenés ahí, andate del barrio como tu hermana Catalina dejó escrito en la carta. ¿Es una despejada, señora? Sí, ya vi. Necesito que saque al calvo de acá, dígale que vaya a escoltar a mi hija o no sé, véntese algo. Y busque al mayordomo y dígale que vaya a su habitación que le voy a dejar unas instrucciones ahí. No, que sí, hombre. No, que sí, hombre. No, que sí, hombre.